¡Hola amigos de Shana Films! El día de hoy les voy a hablar sobre la campaña publicitaria global de Budweiser para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en donde destaca la entrega de cerveza más ambiciosa jamás realizada en donde destaca el viaje de miles de drones recorriendo el mundo para entregar en Moscú Budweiser a los fanáticos en el estadio La campaña publicitaria se va a ejecutar en más de 50 países de todo el mundo a través de la televisión y canales digitales y dentro de esta campaña se incluyen los Red Light Cups que es este bonito vaso que vamos a ver cómo se ilumina mágicamente la verdadera estrella de la campaña es el Budweiser Red Light Cup que es este vaso que responde a la energía eufórica de los fanáticos que miran el torneo y que a diferencia de cualquier otro vaso se va a iluminar con el ruido y las vibraciones del ambiente encendiéndose con luz roja para formar de manera visible la emoción y la energía de los fanáticos se iluminarán más de 8 millones de vasos en más de 50 países a lo largo del torneo para los fanáticos de Rusia además la cerveza comprada en los estadios oficiales de la Copa Mundial de FIFA Rusia 2018 se servirá un vaso Red Light Cup para que las gradas se enciendan durante los partidos además se va a encontrar disponible una botella como la que tengo aquí esta botella además Budweiser tiene más sorpresas como Man of the Match que es durante la Copa del Mundo Budweiser entrará un icónico trofeo que podemos ver en esta parte de aquí que este trofeo Man of the Match siempre se le entregará al jugador del partido que se reconoce como el mejor de cada encuentro dándole a los fanáticos la oportunidad de votar a través de la página oficial y la app móvil de la FIFA y Vainilla está tan emocionado que ya está moviendo la Red Light Cup también Budweiser todavía tiene otra sorpresa más que es Budx Goleiro Goleiro es una plataforma creada en conjunto con Grupo Sicario y Budweiser será patrocinador de este espacio alternativo dedicado a ofrecer una experiencia llena de energía para disfrutar la fiesta mundial a un público con un estilo de vida moderno y cosmopolita en la Ciudad de México cómo les quedó el ojo con todas estas cosas que Budweiser va a traer para nosotros en esta Copa Mundial de FIFA Rusia 2018 y bueno junto con Vainilla yo me despido que Vainilla no pudo tirar el vaso de Red Light Cup él está emocionadísimo desde que llegamos estaba revisando todo de hecho les voy a poner aquí un videito en donde van a ver cómo estaba emocionado oliendo todo y diciéndome ya por favor quiero ir a Rusia Vainilla ya se vio en Rusia mi nombre es María y a nombre de todo el equipo de Chanafins me despido bye